pues con The Bakers aquí estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un tipo experimento social como saben ahorita ya se viene la temporada de frío y me ha tocado ver motociclistas pues que trabajan en las plataformas como Rappi, Didi, Uber y hoy quise como yo yo en su momento fui también repartidor de alguna de esas plataformas y sé lo que se siente salir a trabajar en frío en lluvia hasta en calores es un trabajo que no cualquiera es muy difícil y aparte estás en riesgo porque pues estás en la motocicleta así que hoy voy a traer les voy a traer un regalo voy a pedir comida por Rappi o Didi o Uber a través de las plataformas y voy a hacer un sorteo voy a hacer un sorteo aquí aquí tengo ya los papelitos donde vienen varios regalos que los tengo aquí en la mesa como pueden ver tenemos aquí una bandana guantes guantes para el frío otros guantes y un casco como pueden ver es algo variado así que ya va a depender de pues de la suerte del del repartidor y pues espero que les guste este vídeo y también lo hago también para que pues apoyen a esta racita que pues se parte pues se parte el alma jalando en como repartidores no es un trabajo muy fácil y aparte tampoco no les pagan muy bien a veces y como les comento es un trabajo que siempre están en mucho riesgo entonces por eso quise pues hacer este un granito de ayuda o sea no te quita nada regalarles algo este ya sea a través de la propina pero a mí se me hizo mejor como mi canal es de motocicletas y me siguen muchos motociclistas entonces me gustaría regalar algo pues de lo que me han dado ya sea un accesorio que le que sea o de utilidad para para el repartidor o para el motociclista así que vamos a empezar el vamos a pedir el la primer el primer repartidor a ver a ver vamos a hacer el pedido y ahorita que llegue pues vamos a grabar cuál es su su este su sorpresa a ver qué a ver qué es lo que dice y pues vamos a ver qué en qué funciona este experimento bueno ya estamos aquí en la aplicación estamos en la aplicación de didi vamos a pedir porque viene siendo algo al azar pedir este taquito lo voy a poner ahí pagar y ahí está la dirección y en total van a ser 109 así que vamos a apagar ya ya se pidió y como pueden ver se pidió vamos a esperarnos tantito ahorita la voy a cortar para que ya vean cuando ya venga el repartidor y grabamos lo que viene siendo su reacción a espero que a ver cómo se lleve esta sorpresa ya lo aceptaron así que vamos a esperar hasta le cortamos y ahorita regresamos pues ya ya aceptó este bueno ya viene el repartidor dice jesús rosales así que mi querido chui andas de suerte a ver qué te toca ahorita en el sorteo a ver qué te llevas ahí se ve ya que viene la motito así que vamos a esperar a que llegue y ahorita regresamos con el vídeo pues ya parece que ya llegó el repartidor el chui vamos a esperar hoy ya se oye la moto vamos a ver vamos a esperar a ver si ya viene y a ver qué que se lleva el buen chui ya le abrió el guardia se me hace que ahí viene y ahí viene el chui sí jesús más que hoy andas de suerte carral pues ando haciendo un sorteo entonces ahorita bueno ahorita que me das la comida va todo eso te voy a dar unos papelitos a que escojas y hay varios premios ahí que estoy dando los repartidores pues por su esfuerzo y por su trabajo que pues yo fui repartidor en su tiempo y sé lo que es chingarse y todo ese rollo entonces ahí hay varios premios hay guantes cascos fundas y todo eso pues para que le sirva de utilidad a ver qué a ver qué te llevas es jesús qué gonzález mireles aquí hay varios a ver qué te que te sacas qué hice bandana bueno una bandana más por la bandana de qué y ya vas a tener una acá más y una harley y si quieres ver el vídeo pues ahí nos puedes ver ahí en youtube como drones plus drones plus o en buen face también como motos plus todo pegado motos plus motos plus ahí vas a ver el vídeo para verlo ya está vale nos vemos gracias pues vamos a ver quién es el siguiente pues como ven ya se fue el primero le cortaste o qué pero como ven ya se fue el primero se llevó una bandana y pues si se veía ahí su expresión todo contentillo hasta yo me puse nervioso pero bueno todavía quedan premios como pueden ver quedan guantes el casco así que vamos a hacer el siguiente pedido a ver qué es lo que se lleva bueno ya estamos aquí ahora vamos a pedir en uber eats ya voy a pedir un pollo loco y lo voy a poner ahí ya para pagar no gracias y van a ser doscientos diecinueve vamos a hacer el pedido ahí está ya ya hice el pedido y va a ser en efectivo vamos a ver quién va a ser el siguiente afortunado ahí está pedido recibido llega a las doce diez vamos a esperar a ver quién a ver quién a ver quién nos toca a ver quién es el suertudo que se va a llevar la siguiente sorteo pues que una recita pues ya ya aceptó el pedido y aparece que es a nombre de Pablo él va a ser el repartidor que salió afortunado en la rifa así que ya viene en camino dice que más o menos llega a las doce veintiséis y son las ocho cincuenta y seis así que vamos a parar el video en lo que llega pedí un pollo loco vamos a esperar a que llegue Pablo para ver qué es lo que se gana así que esperen vamos a esperar a que llegue y ahorita regresamos con el video andas de suerte Pablo pues ya está por llegar Pablo en repartidor así que vamos para allá afuera para ver qué qué se va a llevar se me olvidarán los papelitos del sorteo pues parece que ya va a llegar vamos a esperar ahí le van a abrir creo que ya le habló el guardia vamos a esperar a que llegue Pablo para ver qué es lo que se va a llevar estoy nervioso hasta yo me emociono también el buen Pablo hoy andas de suerte ando haciendo un sorteo bueno la propina ahí hay varios regalos así que ahorita vas a sacar un papelito y lo que te salga de ahí es lo que te vas a ganar así que ahí ya depende de tu suerte a ver pues ahorita vamos vamos por acá aquí el pollo ahorita el casco varios guantes así que todo todo tiene premio a ver qué es lo que lo que tú te sacas vamos a ver qué ocupo el casco mira se llevó el casco Pablo mira bien papeado de propina gracias aquí al buen Jonathan pues acá está para subir a la novia para la novia muchas gracias ah cuánto era del son 219 220 219 220 219 80 son 200 pues ya si quieres déjalo así ok muchas gracias ya está dale nos vamos pues ya como vieron Pablo ah si es cierto azulita ya está mucha suerte gracias pues ya como vieron Pablo se llevó el casco así que vamos a seguir con la dinámica para ver qué más se llevan ahí de lo que tenemos ahí tenemos todavía mande en youtube estamos como motos plus todo pegado motos plus así todo pegado ahí sale ahí va a salir el video ya está dale pues ya ven como ven Pablo salió suertudo y se llevó el casco que era de lo más de lo más chido que teníamos aquí todavía quedan guantes así que pues vamos a a ver qué se llevan los demás repartidores gracias 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 Gracias.